toda la parte del marco contexto, conceptual. En el marco conceptual, ustedes tienen por obligación que investigar una serie de conceptos que ya se les dieron y ese es el marco conceptual. Eso lo tienen que investigar todo en internet. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? ¿Sí? Investigarlo. Pero, cuando investiguen, por decir algo, un ejemplo, voy a aquí, vamos aquí a internet. Digamos, colocan ustedes emprendimiento. Listo. Entonces, venimos por acá, digamos acá, este. Entonces, ustedes cogieron y copiaron toda esta teoría, todo esto. Llegaron y lo cogieron, lo pasaron acá al proyecto. Ya vieron cómo lo hice en internet. Ahora compartamos el trabajo. Vinieron y lo copiaron acá. Se le cuadra la letra. Se le cuadra la letra. Para que sea Time New Roman. Uy, me pasé. Time New Roman. Tamaño 12. Ya. Botón derecho del mouse. Tenemos párrafo. Cero puntos. Interlineado sencillo. Tamaño. Listo. Ya. Estas, le quitamos el hipervínculo para quitarles todas esas líneas. Quitar hipervínculo. Quitar hipervínculo. Espero que estén mirando cómo se hace, ¿no? Para que no vayamos a tener inconvenientes. Listo. Cuando ya lo tienen. Resulta que esto no es autoría mía. Por lo tanto, no me lo puedo apropiar. Entonces, vengo aquí a la última parte. A la última letra que escribí. Voy hasta internet. Copio la dirección electrónica de donde lo saqué. Y vengo a referencias. Mírenlo bien. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Referencias. Sí, señor. Insertar nota al pie. Entonces, eso ahí me pone un numerito. Y acá, en la parte de abajo, le digo Control-V. que es, obviamente, ahí le coloco letra Tiny Roman también, tamaño 8, en negrilla. Y le quito quitar hipervínculo. Y ahí estoy diciendo que ese concepto lo saqué de allá. Así tienen que hacer con cada uno de los conceptos que ustedes tienen que averiguar de internet. Porque como no son, como no son propiedad de ustedes, entonces, no se pueden adueñar del término. Entonces, toca que lo, toca que lo organice. Bueno, entonces, para que ustedes lo hagan, investiguen. Eso es copiar y pegar. Eso no hay nada más que hacerle. Eso es copiar y pegar. De allá de la parte de, de la parte de, de internet. Entonces, tienen que copiar y pegar, copiar y pegar. Todo, con sus gráficas, con todo. ¿Listo? Con dibujos que vayan alusivos. Entonces, cuando hagan la parte de los dibujos. Entonces, si esta es una figura, se le conoce como figura o ilustración a un dibujo. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Mire, cuando haya esa parte de figura o ilustración. Vienen a referencias, insertar título. Acá, démonos cuenta que aparece de una vez ilustración 1, punto. Entonces, acá le coloco el nombre de la gráfica. Entonces, tipo de, perdón, tipo de empresa. Listo. Y le dicen, aceptar. Luego, vienen acá, centrado y listo. Ya, ahí no hay, ahí ya no hay nada más que hacerle. Y queda, queda esa parte para que la puedan hacer ustedes. ¿Listo? Acá, si quiere, le ponen más bien, le cambian el color y se lo pone negrito. Y ya. ¿Listo? Sí, señor. Lo mismo, así, cuando inserten así mapas conceptuales o todo, va exactamente lo mismo. Entonces, ustedes suben acá, acá, uy, vienen a la última parte. Entonces, acá vamos a decirle que eso es referencias, insertar título. Entonces, eso es una ilustración, ilustración 2. Si ve que el mismo programa me va dando el número exacto en el cual voy. Sí, señor. Entonces, aquí le coloco clasificación de los tipos de empresa. Entonces, acá yo puedo, esto debe ir de esta forma. Y le digo, aceptar. ¿Listo? Y lo envío acá, lo centro, inicio, negrilla y ya. ¿Listo? Entonces, así lo tienen que ir haciendo. ¿Listo? Entonces, ya saben todo lo que tienen que consultar ustedes de internet, ¿sí? Para esa parte. Ahora. Hay una parte importante que ustedes tienen que hacer que se llama ingredientes que componen el producto. En esa parte de ingredientes que componen el producto, tienen que mencionarme cada ingrediente que ustedes le van a aplicar al producto. ¿Cierto? Y definírmelo. ¿Qué es el cacao? ¿Cómo se produce el cacao? ¿Cuál es la composición? Bueno. Así. Todo. ¿Listo? Todo eso sale también de internet. Mire. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo se procesa el cacao? ¿Por qué? Porque ella averiguó sobre el cacao porque de ahí es de donde sale el chocolate. Entonces, tenía que averiguar sobre esa parte. ¿Sí ve? Entonces, averiguó todo lo referente a eso. Si son frutas, igual. Para la persona que tiene lo de la empresa de modas, entonces será todo lo relacionado con la tela. Mira, cómo se fabrica la tela, cuál es el proceso, la definición, todo. Tienen que hacerlo así, bien desmenuzadito, bien de todo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y señor? Profe, mi empresa es de chocolate y fruta. Se me tocaría buscar lo de cacao y lo de las frutas. Espérenme un momento. 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 Gracias. 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 Listo. Ya. Era que estaba hablando con Marinita. Entonces, volvemos a retomar. Entonces, deben investigar cada uno de sus cosas. Por ejemplo, Ángel Benavides, ¿de qué es tu empresa? Chocolates y frutas. Chocolates y frutas. Entonces, tú tienes que averiguar todo el proceso del cacao. Porque de ahí es donde se trae el chocolate. Tienes que averiguar de las frutas que vas a trabajar con la fresa. Entonces, cómo se cultiva la fresa, cómo se empaca, qué características tiene, cómo se debe refrigerar. Todo. De cada una de las frutas que tú vas a trabajar. Tu producto. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Mi empresa es de bolsos guayú. ¿De qué? De bolsos guayú. De bolsos guayú. De bolsos guayú. Entonces, tú tienes que investigarme. Tú tienes que investigarme. Todo lo relacionado con cómo se realiza un bolso guayú. Qué tela se utiliza. O qué tipo de hilo se utiliza. Bueno. Todo ese tipo de aspectos. ¿Listo? Gracias, profe. Para que lo sepan. Una pregunta. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ver, a ver, a ver... Eh, digamos, eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Nicole, Sofía, ¿de qué es tu empresa? Empanadas. Empanadas, exacto. Entonces, por ejemplo, la masa de las empanadas, ¿sabes de qué se hace? Harina. Harina, profe. ¿Harina de qué? Porque tenemos harina de trigo, harina de maíz, harina de qué. De trigo, profe. Estoy con Nicole, Sofía. De trigo, profe. Exacto. Entonces, tú tienes que averiguarme todo el proceso de cómo se elabora la harina de trigo. Y lo debes escribir ahí. ¿Listo? Eso lo sacas de internet. Bueno, profe. Daniel, Paladeso, su producto. Ya. Leo las estadísticas. Son estas. Actualmente, el mercado de las velas se encuentra enfocado en los segmentos de ambientación, decoración, religiosos y míticos. Estos dos últimos a los cuales se inclina el presente estado. Dani, no, no, no. Esa parte no me interesa. Me interesa es cómo se fabrica la vela. Entonces, tú tienes que averiguar sobre la acera o el pábilo, porque así se llama, la cosita que sale para aprenderlo. Cómo se hace, cómo se fabrica. Todo eso es lo que tienes que averiguar y pegarlo ahí en esa parte. Donde dice, vuelvo y le repito. Donde dice ingredientes que componen el producto. ¿Listo? Ahí es donde ustedes van a investigar cada uno de los aspectos de su producto y lo van a pegar ahí. Nicole Gordillo, ¿de qué es tu empresa? Nicole. Helados. Helados. Listo. Entonces, tú tienes que decir ingredientes que componen tu helado. Entonces, el helado. Primero, debes averiguar, darme la definición del helado y luego cómo está constituido el helado y cómo se fabrica el helado. ¿Listo? Y así con cada ingrediente que le agregues al helado. Entonces, que la galleta, que la salsa de mora, que las pepitas. ¿Sí? Entonces, todo eso tienes que averiguar y pegarlo ahí. ¿Está claro, Nicole? Listo. Profe, ¿y yo cómo haría la hamburguesa? O sea, digamos. Ah, con la hamburguesa. Entonces, ponme cuidado. Elijen. Bien, para el caso de la hamburguesa, tú tienes que, tú tienes que averiguarme, tú tienes que averiguarme cómo se hace la carne para hamburguesa, cómo se cultiva la cebolla, el tomate. Qué, cómo se fabrica el pan. Cada uno de esos aspectos que tú utilizas en tu hamburguesa y colocármelo ahí. ¿Listo? Profe, ¿y cómo sería en este caso la fotografía? Entonces, la parte de la fotografía sería, primero, todo lo relacionado con la cámara, con la cámara fotográfica, cómo está constituida, sus partes, cómo funciona, todo. Y, finalmente, ¿cómo se hace el revelado de una fotografía? Gracias, profe. ¿Listo? Profe, para los postres y, digamos, las gelatinas y eso. ¿Para la qué, papá? Vuelve, si me repites. Para los postres y eso, profe. Y la gelatina. Para los postres. Tienen que hablar sobre el huevo, porque para fabricar un postre se utiliza huevo dentro de la harina. La harina, cómo se fabrica la harina. En el caso suyo, el chocolate o la esencia de vainilla o todo para poder hacer lo que se necesita. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas de lo que tienen que investigar? Sí, en el caso de las sortas caseras. ¿Dime? ¿Quién más tiene dudas de lo que tiene que investigar?